Un individuo armado con un cuchillo de grandes dimensiones ha matado a tres personas en Buzburgo, una ciudad en el sur de Alemania. Al menos otras cinco personas han resultado heridas. Vídeos publicados en las redes sociales muestran cómo los peatones rodearon al agresor con sillas y palos para evitar que siguiera atacando a la gente. Luego llegó la policía y disparó contra él. Ha sido detenido y su vida no corre peligro. Según las autoridades se trata de un somalí de 24 años que vive en la ciudad. Esta joven relata lo sucedido. Entonces lo vimos, tenía un gran cuchillo y estaba atacando a la gente. Muchas personas intentaron lanzarle sillas, paraguas, teléfonos móviles para detenerle, pero nada de eso funcionó. Según el ministro bávaro del interior, el estado de algunos heridos hace temer por su vida. Un testigo ha dicho que el agresor gritó alakbar, ala es grande. No obstante parece que es un hombre que ha estado ingresado recientemente en un hospital psiquiátrico.